que va a ocurrir un luto de cualquiera de estos dos personajes pero lo que sí veo es que viene un atentado para cualquiera de ambos o sea, Donald Trump o Putin ¿Qué es lo que viene luego del 5 de julio? donde habrá luna nueva bienvenidos a mi canal de predicciones, Clesania vamos el día de hoy con predicciones mundiales para ver qué es lo que viene a partir del 5 de julio en adelante los invito a suscribirse totalmente gratis a mi canal de predicciones mundiales Clesania, le dan clic a la campana de notificaciones para que puedan recibir los nuevos vídeos de predicciones mundiales predicciones de sismos y desastres naturales y contenido paranormal así como también les invito a suscribirse totalmente gratis a mi canal de horóscopo diario, horóscopo con Clesania vamos a ver qué viene a nivel mundial en los próximos días lamentablemente había una amenaza terrorista en una base militar estadounidense en Europa y aquí a parecer porque esta energía de luna nueva en cáncer a partir del 5 de julio esa energía de que aparecen cosas nunca antes vistas muchas cosas aquí llamando la atención aquí vienen cambios importantes también a raíz de esta fecha siento que viene una energía fuerte vamos a ver qué viene a nivel mundial qué clase de cambios viene a nivel mundial en economía política, desastres naturales que sí, también les dije del huracán ahora está en categoría 5 del huracán Berí y va a atravesar México les dije que veía varios países de América Central con fuertes lluvias y era por este tema del huracán y vienen más huracanes, vienen más y ciclones también la carta del colgado invertido me habla de la lucha por el poder de que esto va a continuar las provocaciones en Asia y también en Europa en cuanto a decirse y a echarse la culpa Occidente está provocando esto países como China y Rusia también están provocando esto y cosas así aquí veo, ya estoy viendo aquí un atentado veo un atentado en otra base militar estadounidense sí no sé, pero veo varios soldados heridos algo va a pasar esto se va a ver más luego de la quincena siento esto y aquí vienen fuertes sismos también fuertes sismos pero no terremotos con esta luna nueva veo la energía de muchas personas abandonando sus hogares no sólo por el tema de desastres naturales sino que también porque aquí van a estar siendo desplazados en estos países del Medio Oriente veo mucha sangre y ya escucho como grita la gente Dios mío, qué horrible qué tragedia esto porque veo incluso niños pequeños que salen corriendo con sus padres sus abuelos tienen energía aquí miren esta carta, no me gusta una energía de fuego se va a estar registrando varias explosiones no sólo en Palestina sino que veo aquí algo en Irán en estos países Líbano y otro más que no recuerdo el nombre pero veo fuego en esos sonidos del Medio Oriente se van a estar atacando y veo mucha gente que sale, sale, sale corriendo aquí me habla también de personas saliendo por los incendios forestales esto en Estados Unidos en México y en gran parte de Europa veo demasiados incendios forestales y ojalá que salgan a tiempo porque es como que incluso veo casas quemadas veo aquí una mujer política de alto cargo va a tener fuertes problemas incluso internacionales y corre peligro porque siento que va a ser destituido o va a tener que renunciar algo así es lo que estoy viendo con esta carta es como que ya tiene problemas y se le hacen más problemas más graves aún que los que ella tiene ¿por qué? porque aquí ha habido algo de firmas que pues ha levantado la furia de otra potencia siento esa energía como que una traición algo así me habla de que es una mujer muy traicionera y que pues esta mujer se vende al mejor postor pues quien le pague más hace pactos esta mujer de la política es alguien al parecer de América me habla aquí que se van a estar firmando acuerdos no sé por qué mi espiritual me dice estas instituciones grandes la ONU la OE algo así como que algo que pareciera que va a ser bueno para todos pero no lo es si no lo es es algo como que para mantener el control sobre nosotros si viene enfermedad yo veo que se va a estar registrando primeros casos en ahora en agosto en pocos ni semanas en pocos días será si los primeros casos aquí veo que va a ser algo por contagios es algo a la piel algo que incluso puede transitar por la sangre mucho cuidado y aquí vamos a tener cuidado con la alimentación también cuidado con esos alimentos transgénicos esos alimentos que parecen plastilina así como se ha visto en Estados Unidos eso es lo que está comiendo la gente luego pues causa esos dolores articulares la gente no se siente bien después con esas cosas que están saliendo supuestamente de la tierra pero aquí hay algo más algo están haciendo que yo les dije esto hace tiempo sí me preocupa aquí que veo también veo un accidente como que en el mar veo como que personas que van viajando no sé si es un barco hay otros nombres de los barcos pero ahora no se me vienen a la mente pero veo como una especie de barco algo que transita por el mar un accidente en el mar sí como que el salto de 60 ojalá que no sea muerto porque aquí veo como que la gente saltando al agua puede ser uno de estos barcos donde hay inmigrantes siento esto siento como que si fuera entre Europa Asia y aquí veo un avión en estos días ojalá que no pase la verdad veo un avión y como que la gente sale volando pero se va a hablar un poco también como que si fuera por causas de la naturaleza como que hay algo oculto aquí es un avión que cae puede ser en Asia o en América siento esa energía porque es algo como que va a ocurrir de pronto luego de la luna nueva veo sangre terror más conflicto aquí se van a estar atacando estos países siento esa energía de ataques ya las cifras así de muertos van a llegar a más de 500 mil muertos si es que ya no hay esa cifra yo veo eso que va a continuar todos estos ataques hasta el 2027 van a estar presentes que puede ser que lo de Rusia y Ucrania por un momento o de repente definitivamente ya se cansen pero aquí la situación en cuanto a lo que tiene que ver con el Medio Oriente eso va a continuar eso es ahora el conflicto principal siguen las fuertes lluvias y miren y eso sí les he dicho después de congelado el mar muy cerca Argentina Chile y entre la Antártida yo veo que esto se descongela y va a rebalsarse veo olas gigantes en Brasil Argentina y Chile mucho cuidado porque cuando empieza a salir el sol o cuando baje esta temperatura tan gélida que está ocurriendo en Argentina Chile yo veo que se descongela ese mar y se rebalsa mucho cuidado viene el incremento del mar lamentablemente por lluvias inundaciones que esto sigo viendo en Europa en gran parte de Europa en Asia América del Sur sobre todo y América Central y también estoy viendo aquí en México y en Estados Unidos ya les dije qué lugar y vienen me marca aquí tres vienen tres ciclones más y uno más que se va a convertir en huracán ese es otro aparte del Beri y veo fuertes sismos por la noche mucho cuidado a dormir bueno pues con la pijama decente porque veo como que al promediar entre las ocho o tres de la mañana va a estar temblando pero no son terremotos sino que son sismos fuertes pero igual hay personas que llegan a percibirlo me habla aquí viene un cambio en cuanto a leyes que tiene que ver con va a estar saliendo esto ya les había dicho esto que tiene que ver con enfermedades cura para enfermedades aquí las potencias van a estar peleándose por quién obtiene la mejor cura y van a estar haciendo leyes también con respecto a eso vienen aquí también más descubrimientos en Latinoamérica sobre todo en América del Sur ya les dije Perú va a ser cuna de muchos descubrimientos por lo menos a ver en Lima en Cusco en la selva de Perú y viene un saqueo también también veo aquí a Colombia con esa clase de descubrimientos que se descubren cosas debajo de la tierra en México en Italia Grecia en Egipto o en el norte de África todo eso de descubrimientos aquí me está hablando que viene una mala energía lamentablemente y veo huracanes pues de categoría entre 4 y 5 aquí ojalá que solamente venga uno porque yo estoy viendo como tres ciclones pero uno no más es el que se convierte en huracán pero veo que es un huracán desastroso y veo por ambos lados por el Pacífico y por el Atlántico que viene voy a estar temblando fuerte pero no son terremotos o puede ser que sean terremotos pero no causa tanta destrucción como se caen las casas no, de repente se pueden percibir grietas eso sí veo esto de incendios forestales temperaturas en Europa que llegan hasta los 55 grados en algunas zonas y es como que la gente se va a sofocar no va a saber qué hacer con tanto calor me habla de cambios en las instituciones de las iglesias en las instituciones de economía la bolsa de Wall Street algo va a pasar es como que nos presentan otras cosas para desviar la atención y miren y aquí viene un arreglo también en las elecciones estadounidenses algo se está haciendo que sí le voy a leer Estados Unidos porque hay algo y no me queda claro todavía quién es el candidato que va a ganar porque aquí están como que manejan todo aquí hay una lucha de poder entre el partido de Biden y el de Trump están que se maneja todo por detrás aquí la verdad lo que sí les digo y lo que estoy viendo aquí va a ser un tercer conflicto totalmente diferente no esperen a haber bombas atómicas o no sé demasiados militares de que va a haber militares en las calles sí de que va a haber alerta de atentados también días que van a cortar la luz el internet o el agua sin avisos sí pero no veo por largos días es decir por más de un mes no por unos días era eso que es como para hacer entrar en pánico a las personas y veo aquí una enfermedad a la piel que es lo que viene porque ya les he dicho que veo una enfermedad como que parecen simples granos en la piel pero se va abriendo la piel y esto va a estar comiendo y veo personas vestidas de pies a cabeza uno para que no se les note que tienen la enfermedad y otro que es por precaución pero aquí yo les diría que desde ya empiecen a usar y a tener nuevamente el alcohol el alcohol de 90 grados en la mano sí porque aquí viene algo silenciosamente que se está preparando de enfermedad lamentablemente sí veo aquí más adelante restricciones en playas también y en puertos algo va a pasar aquí también con los puertos veo también otro puente que se cae un puente creo que es en esta zona de conflicto entre Rusia y Ucrania y otro puente que se cae nuevamente en Estados Unidos sí viene demasiada agua enfermedad mucho conflicto veo incluso que estas protestas en defensa de Palestina van a continuar muchas personas saliendo a las calles aquí también personas saliendo a las calles por estas leyes que se están haciendo que tienen que ver con movimientos dentro de las instituciones todo el tema bancario y yo les dije hace tiempo y he estado viendo casos que salen de que les han robado el dinero y esto aquí es déjenme decirles que están operando mafias dentro de los bancos no quiero señalar que banco ni nada pero tengan cuidado porque ¿sabes quiénes son los primeros sospechosos cuando tú vas a un banco? esas personas que dentro del banco te atienden como sea como si fueras tú no sé cualquier persona cualquier rata que ni así se le debe tratar a los animales esos son los principales sospechosos pues ten cuidado y tú fíjate de que la atención de la persona que está detrás de la ventanilla que te atienda bien porque si no es un clave sospechoso de que para algo ha entrado ese banco esa persona a trabajar y ahora esto está muy mal porque yo veo que a cada rato están cambiando a las personas que atienden en los bancos esto no debería ser así aquí se está manejando algo aquí hay corrupción déjenme decirles en los bancos por eso se les desaparece el dinero aquí a las personas sus ahorros de años no puede ser posible y aparte otro tipo de estafas cibernéticas que deben de tener cuidado veo todo eso vienen aquí probablemente en lo que resta del año veo como ojalá que no sean golpes de estado porque aquí es como que para sacar un presidente van a esto de intento de sacar un presidente de donde está veo muchas protestas veo como tres protestas fuertes que van a dejar heridos veo personas ensangrentadas uno de esos países es Venezuela y Francia también me preocupa y hay otro país más también con fuertes protestas y les dije ya esta proyección cumplida en Cuba la gente se va a estar manifestando y ha habido muchas protestas la gente ya está despertando en Cuba tiene un proceso de liberación lento pero van hacia ello cambios económicos distrayéndonos aquí con los conflictos con la enfermedad que viene para apoderarse de nuestro dinero y vienen aquí mediante contratos están como que haciendo cambios en cuanto a la economía en cuanto a por ejemplo en América del Sur y América Central te ofrecemos tales cosas pero a cambio nos das tus recursos tengan cuidado que después estos países que estén haciendo esto pues van a presentar deudas o empieza a caer la economía en esos países mucho cuidado atentos a las leyes que se estén cambiando que veo muchos cambios de leyes en instituciones en legislativos sobre todo leyes que se cambian y junto con el ejecutivo aquí hay una mujer poderosa como que amasada a fortuna aquí con mucho dinero me habla que ella es como que está moviendo parte de esto que está dentro de este movimiento mundial que viene me habla aquí también de que América Latina en general es como que va a estar creciendo económicamente pero es por los recursos sobre todo aquí la agricultura me habla de que viene un encierro que el encierro el confinamiento no va a ser solo por enfermedad sino que por alerta de atentados y esto más tardar lo ven cuatro meses a partir de octubre veo aquí el mes de octubre como que un mes un poco intenso no me gusta la energía de ese mes lo que estoy viendo aquí que ahí sí se van a ver más graves los atentados yo veo que van a estar atacando las bases militares estadounidenses en Europa del Este en Asia y alguno un poco más hacia Europa un poco más al centro sí eso es lo que estoy viendo aquí y mira pactos en secreto cosas que se firman un cambio que está viniendo un cambio nuevo nada de lo que hemos visto anteriormente aquí se están fabricando también equipos de alta de alta tecnología para ataques veo atentados ahora en en este mes veo como seis alertas de atentados pero ojalá que no se dé nada porque veo como que seis pero aquí probablemente tres yo tenía una visión pero ojalá que no ocurra esto era un aeropuerto si un aeropuerto veía creo que no sé parecía Alemania pero no estoy segura porque veía una mujer de pelo rubio ojos azules y atrás de esa mujer había un hombre bueno dos hombres cantando y ni siquiera entendían que estaban cantando y pues el hombre que tenía rasgos árabes de su de lo que tenía puesto saca algo microscópico y la gente sale corriendo aquí mucho cuidado en aeropuertos sobre todo sobre todo en los aeropuertos en Alemania Europa del Este y Francia Francia en el norte en el norte que es París todo esto que va a estar esto de las olimpiadas van a ser olimpiadas del terror entre julio y agosto que serán las olimpiadas veo alertas de atentados veo aquí un volcán haciendo explosión también en los próximos días semanas mucho cuidado el día 15 el día 8 el día 16 y ahora el día 6 también el día 6 no tanto el mismo día de la luna nueva sino que el día siguiente lo que veo aquí es desastroso aquí para Europa yo la verdad es que veo muchos cambios y esto hacia lo que nos están manejando cualquiera sea sus formas así van la derecha es que veo que gana otra corriente es como que van a salir otros líderes no sé quiénes son pero sale como que una tercera corriente de ideología aquí veo aquí que como sea van a hacer que quieran que haya este tercer conflicto lo que quieren es reducir población quien no está despierto pues lamentablemente aquí lo va a pasar mal vienen aquí más leyes también me habla de las redes sociales veo fallas también en redes sociales ahora en este mes va a estar fallando creo que es meta nuevamente y más adelante va a estar fallando Google lo cierto es que viene una enfermedad a la piel y al mismo tiempo van a estar saliendo varias más una que tiene que ver con animal otra de la piel también y así pero hay una que va a marcar que es la mezcla de dos enfermedades y que va a marcar aquí una epidemia que comienza como epidemia pero luego se transforma en pandemia ojalá que no que esto no se sale de control en este año sino que el próximo como les decía el confinamiento no solo va a ser por enfermedad sino que por alertas de atentados y tuve otra visión esto si me parecía que era Francia que era París al parecer que veía a otra señora y a varios oficinistas como que estaban no sé si era una estación de metro o era no sé un museo o algo así o un lugar de trabajo pero es como que la mujer que tenía pelo castaño de esclara se queda viendo como que a la parte de arriba o no sé hacia dónde estaba desviando su mirada pero algo como que caía algo como que caía algo como que sonaba muy fuerte mucho cuidado con detonaciones aquí porque veo de cosas que no se ven o nadie se va a percatar aquí algo sucede lo que sí veo las alertas de atentado que incluso ya me ha venido el sonido que va a ser como un teléfono descolgado va a sonar la alerta de atentado y esto es el mismo sonido creo que para Asia y para Europa y Estados Unidos va a tener atentados pero esto lo veo a partir del mes 11 el presidente que ingrese va a tener que enfrentar todo eso y obviamente le van a declarar culpable aquí de cargos terribles puede ser que hasta termine en prisión y aquí se preguntarán también de esto de la portada de The Economist ¿por qué sale una paloma de la paz supuestamente entre Donald Trump y Vladimir Putin? yo no siento que sea una paloma de la paz viene un luto siento que viene un luto sea de Vladimir Putin o de Donald Trump es que están bajo la mira de poderosos estos dos hombres aquí veo como que necesitan deshacerse de uno de los dos porque no pueden contra ellos dos es como que necesitan tener libre el camino para aplicar sus planes estos de la agenda 2030 yo siento aquí que va a ocurrir un luto de cualquiera de estos dos personajes pero lo que sí veo es que viene un atentado para cualquiera de ambos o sea Donald Trump o Putin deben de cuidarse bien estos dos personajes porque viene algo algo grave veo que viene y bueno cuídense también de enfermedades cardíacas veo esto como que van a salir esto de sustancias también mucho cuidado los jóvenes con estar consumiendo sustancias en lo que sí en Estados Unidos veo atentados de los que siempre hay como que armas blancas balas tiroteos pero ocasionados por personas muy jovencitas a ver algo más que agregar aquí ya les dije estas lluvias no son normales van a seguir ocasionando derrumbes esto a nivel mundial sobre todo me preocupa toda América en estos momentos y en una parte de Europa sí que es entre Italia Suiza esos países que están al centro mucho cuidado y en los demás fuertes lluvias en Europa viene no solo huracanes sino que veo un tifón en Asia también algo que viene de toda esa energía está mundial por eso estaba tan en silencio esto de desastres naturales y bueno esto es lo que estoy viendo aquí veo una pareja también de políticos con más cargos y les viene aquí algo terrible una pareja de esposos políticos a cuidar la alimentación si ves que el alimento que estás comprando parece plastilina prefiere mejor comprar en mercado directo de los agricultores porque aquí veo que se está manejando algo que va a enfermar veo que estos alimentos medios extraños van a enfermar a la población tenga mucho cuidado porque veo crisis sanitaria en varios países me preocupa América Latina porque no está preparado para otra pandemia los hospitales colapsando se va a estar hablando de irregularidades en hospitales sobre todo esto en Perú en Venezuela en Ecuador en Bolivia veo como tres líderes siendo traicionados aquí tres presidentes traicionados próximamente si esto es lo que viene y bueno a tener cuidado porque veo demasiada lluvia si hemos llegado al final de esta predicción no olviden suscribirse la suscripción al canal es totalmente gratis mi nombre es Glesaña nos estamos viendo hasta una próxima predicción ya saben que viene una energía de cambios hay que estar preparados cuiden su dinero o tengan en puede ser en varias cuentas o en efectivo pues pero bien resguardado en su casa porque aquí es como que el banco está haciendo una jugada bueno el banco de tu país el banco donde tú siempre vas y guardas y le tienes confianza y aquí tienen que ver empleados también por eso es que entran y no duran creo que ni dos meses es por algo algo está sucediendo aquí que saben los bancos si están callando sí y bueno cuídense mucho nos estamos viendo en los próximos días tengan cuidado con robos cibernéticos veo también esto de hackers que próximamente va a estar saliendo y como que aquí cosas salen a la luz también de instituciones ya saben si quieren unirse a las predicciones sin censura es desde un dólar con 40 y para la versión extendida desde 10 dólares vamos a estar subiendo nuevos vídeos de las predicciones sin censura también hablando de estos temas nos vemos hasta una próxima predicción adiós que sea sea y Gracias por ver el video.